Acabamos de estar antier, yo nada más me quedé con las ganas de tomarme una foto junto al avión presidencial. ¿Y saben para qué querido tomarme la foto? Para que me viera yo así, pequeñito, porque eso es para pequeños faraones. ¿No tienes una foto del avión ahí? Se pone uno ahí y se ve uno muy pequeño, aunque dije que la grandeza de las mujeres y de los hombres se mide de la cabeza al cielo, no del suelo a la cabeza, pero nada más para que vean el tamaño. Entonces, todo esto es lo que se está podando, todo este gasto oneroso, todos estos lujos, para que le llegue más al pueblo. A ver si no está. ¿Qué les parecen los que manejan aquí? Son eficientes. Y las mejores televisoras continúen. Ah, no, pues aquí está. Mira el camarón. Solo le faltó un elevador ahí para subir. Pero es enorme. Entonces, ya no. Aunque no les gustó tampoco, no les gusta. Y muchas gracias, porque a partir de que dimos a conocer lo del avión, a partir de antier, a partir de antier, se reactivó lo de la venta de los billetes, de los cachitos, y ya muchos están ayudando, comprando, porque tenemos que vender todos. Yo creo que sí vamos a poder terminar de venderlos. Vamos a estar informando, la semana próxima informamos de cuánto se lleva vendido para el 15 de septiembre.